También dicen que hay muchos kioscos de venta de drogas, de pastillas puntualmente. ¿Ustedes van a tener algún tipo de actitud con respecto a esto? En eso se está trabajando y cualquier tipo de información que los vecinos nos aporten es de gran utilidad. Nosotros se la proporcionamos a la división antinarcótico de los que se encuentran acá en esta localidad trabajando. Por eso es que también se solicitó la colaboración de ellos. Si bien no solicitamos que den con nombre y apellido, pero sí que la seguridad, como vamos a repetir, es una tarea que se realiza entre todos. ¿A qué número se puede comunicar el vecino que quiera aportar un dato? Cualquier número puede hacerlo directamente a 101 y le van a tomar la dirección o el dato que le pueda tener. El jefe del comando hablaba también de incrementar los patrullajes en el barrio. ¿Esto se va a hacer? Esto se viene haciendo no solamente con estos hechos que han ocurrido, sino con la interioridad, lo que llamamos el sistema de corredor seguro, como así son el Peñi y otros sectores, especialmente lo que es la 450, el San Martín, el Belgrano, el Sani, el Peñi. Entonces son sectores que se han venido patrullando, las fomentaciones. ¿Ustedes tienen los policías necesarios y suficientes para garantizar la seguridad de los vecinos de Cutralcó? La cantidad nunca va a ser necesaria ni la justa. Tenemos lo suficiente por el momento para realizar las tareas de seguridad. Si usted me dice que es la justa, yo le puedo decir que no, pero le puedo decir que le puedo llenar. Somos 10.000 habitantes para dar un número y tenernos 5.000, 9.000 efectivos policiales, nunca va a ser justo o necesario para la población en general. Hoy por hoy contamos con los medios para poder evitar la seguridad en la localidad. ¿Cómo se viven los reclamos permanentes, digamos, en materia de seguridad? ¿La gente se queja de que no hay seguridad? La gente, bueno, obviamente se queja de que esto es hecho, pero se le trata de dar la respuesta de forma inmediata. Y aparte, con la colaboración, creemos que podemos llegar a tener la disminución de bastante potencial.